¡Vacunate! 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 ¡Por favor, vacunate! Porque la alcaldesa Evacopa prioriza la salud de los salteños. Buses municipales recorren ferias, mercados, plazas y unidades educativas de los 14 distritos. Viernes 15 de octubre, normal de formación de maestros. Feria Avenida Litoral, Feria Villa Tunari, Feria Avenida Julio César Valdés del Distrito 3 Feria 21 de octubre A del Distrito 7 Únicos requisitos, carnet de identidad y una fotocopia. ¡Vacunate! ¡Te cuidas, nos cuidas a todos! EDA, valiente como su gente. Gestión, renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.